Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 El problema de fondo queda ahí absolutamente y nadie le preocupa de ter carajo de nada. Por eso, acá de la educación, o sea de la enseñanza, se han repetido cosas, pero tiene que ser laica, tiene que ser libre, tiene que ser privada, tiene que ser estatal, tiene que haber doble escolaridad, escolaridad simple, doble, simple, doble, simple. Tiene que haber evaluación. No, 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 la evaluación es un desastre, nadie estudia. Tiene que haber nota, la nota es rígida y fascista, no sirve. Tiene que haber evaluación. Hay que ponerle alcanzó, no alcanzó, el chico no se esfuerza, pero no estudia, hay que ponerle cuatro, se caga encima para tener ocho, ¿no señor? Eso hay que tener laica, libre, privada, estatal, doble escolaridad, escolaridad simple. Tiene que haber enseñanza religiosa, sexual, religiosa, sexual, religiosa, sexual, laica, libre, privada, estatal, doble escolaridad, escolaridad simple. Tiene que haber ingreso irrestricto, restringido, irrestricto, restringido, irrestricto, tiene que haber examen de ingreso, no tiene que haber examen de ingreso, laica, libre, privada, estatal. ¿Qué se enseña? Los programas no le importó a ningún gobierno en los últimos 70 años. Siguen enseñando la misma mierda enciclopédica, pelotuda, forra, aburrida, pasada de moda, que caga al alumno, jode al docente y no ayuda a nadie. O sea, el primer protagonista de la educación, que es el alumno cagado por un programa que no lo representa, que no le significa absolutamente nada, y el segundo protagonista de la educación, que es el docente, cagado por un sueldo que no le alcanza ni para limpiarse el culo. ¿Abrila les alcanza para eso o no? La verdad que nosotros tratamos de no expresarnos en esos términos, ¿no? Bueno, en principio porque somos parte de esto, no hay que olvidarlo, de una política de Estado. Y una política de Estado, que es una política pública y universal, o por lo menos lo fue, significa que tiene que ser un derecho del que tienen que gozar la mayoría de, en este caso, niños, adolescentes y adultos que quieren educarse. Y en este sentido tiene que ser lo mejor. De eso estamos hablando de una política de Estado. Pero un Estado siempre tiene intencionalidades políticas, valga la redundancia, ¿no? Entonces, quien gobierna el Estado, gobierna de acuerdo a los intereses de los grupos, por lo que representa y que llevó al poder. No tiene que ver esto con quien los vota, sino a qué grupos reales representan. Y desde hace unos años a esta parte, yo venía escuchando cuando hacías el inicio de la propaganda que era Raúl Alfonsín, eso lo quiero decir porque Raúl Alfonsín empezó con el Congreso Federal de Educación, que dio como resultado una amplia hegemonía de las escuelas confesionales y privadas. Y el resultado de ese Congreso Federal de Educación fue la Ley Federal de Educación que destruyó la escuela como la veníamos viendo, la educación secundaria sobre todo, que era la estructura escolar que más brindaba la posibilidad de ascenso social, ¿no? Que es lo que todo el mundo dice, mi concepción de ascenso es otro. Pero digo, desde el colectivo cultural, el ascenso social era eso. Y fue justamente destruido porque los grupos hegemónicos nunca se bancaron el secundario gratuito y de calidad, como dicen ahora. El que hablaba así en esos términos era Enrique Pinti. Y estamos charlando con Gabriela Delfino, dirigente de SUTEBA. ¿Por qué no le cierra la nueva propuesta, Gabriela? A ver, vamos a aclarar que fue un aumento del 1%, el gobierno ofrecía el 18% de aumento salarial, ahora ofrece el 19%. En tres cuotas, anteriormente, ¿en cuántas cuotas era? En cuatro. Hay un plus de 500 pesos por única vez. Y una suma, sí. Y una suma de mil y pico, sí. Y la cláusula gatillo sigue estando. Ahora, según me decías vos, la cláusula gatillo que estaba con Scioli y que estuvo el año pasado con Vidal, no se cumplió. No fue a la par de la inflación. El año pasado la inflación casi llegó al 40% y el aumento total de los docentes, ¿de cuánto fue? Fue entre un 22, 23 real, ¿no? Porque de acuerdo a la antigüedad, de acuerdo a si recién iniciabas, era entre un 20 y un 30 y pico por ciento, pero en realidad fue un 22, 23. 17, 18% abajo de lo que marcaba la inflación. Sí. Pero esto no es nuevo para nosotros. O sea que ya vienen atrasados ahí. Nosotros venimos atrasados de hace un montón de años. Vos fijate que si nosotros tomamos el básico, no el de bolsillo, el de bolsillo para un maestro que recién se inicia son 9.600 pesos. Algunos que ya tenemos muchos años en la docencia. Yo, por ejemplo, tengo 20 años, 21, y llego ahí a los 12.000 pesos, ¿no? Con casi el máximo de antigüedad. Que, bueno. Pero bueno, dos cosas acá. Primero, el sueldo del maestro lo sabe todo el mundo. Quisiera también que supiera todo el mundo que la gobernadora cobra 500.000 pesos y que Finoquiaro, que es nuestro jefe, por decirlo de alguna manera, el año pasado se aumentó el 130% él solo. De su sueldo. No estoy tan errada de lo que decía al principio. La plata está. Sí que está. Porque sobran ahora que nos encontramos con una provincia con las cajas vacías. No, no. Nosotros lo que hicimos para repartir a la comunidad fue un volante que lo veníamos pensando entre todos que es lo que... Un volante por ahí refleja lo que se discute, ¿no? Y lo que dicen los compañeros y las compañeras y se plasma en algo que sea fácil de leer. Bueno, deseamos que la provincia no está fundida, sino que está mal distribuida. Con esto quiero decir, vamos a terminar con lo de la cláusula gatillo y vamos a hablar por lo menos de lo que nosotros creemos que realmente es. La cláusula gatillo el año pasado no se cumplió. Esto significa que tenían que ajustar nuestro salario, no ajustar, sino aumentar nuestro salario de acuerdo a lo que venía aumentando el índice inflacionario. Como el índice inflacionario para ellos fue poco, pero para el bolsillo de la gente fue mucho, no lo aumentaron y desde octubre se está reclamando, el que se estuvo reclamando, una reunión paritaria salarial justamente para que esto se cumpliera. Lo mismo pasó el año anterior con Scioli. Así que, bueno, me parece que esto da cuenta de lo que te decía antes, de que hay como un eje vertebrador en todos los gobiernos que tiene que ver con el deterioro y la destrucción de la escuela pública como escuela que sea la primera opción para los estudiantes de cualquier nivel de un país. Y esto es lo que fue en la Argentina y que claramente, insisto, los grupos hegemónicos no soportan porque en la educación pública hay dos cuestiones que últimamente, durante los últimos 20 o 30 años, salieron o por lo menos se ven. Uno es que el conocimiento es un gran negocio y otro es que el conocimiento, de acuerdo a esta visión de los grupos hegemónicos, tiene que ser direccionado. ¿Qué quiero decir con esto en términos sencillos? ¿Qué es lo que aprende un chico de sector popular, un alumno o alumna de clase trabajadora o de clase media? ¿Qué es lo que debe aprender que le sirva a esos grupos hegemónicos? Esos son los dos ejes con los cuales nosotros venimos viendo cada año con más fuerza, con cada periodo que están saliendo a la luz. ¿Qué es lo que van a aprender los chicos? Y que las escuelas públicas tienen que ser escuelas para pobres y levantan como ejemplo México, levantan como ejemplo Chile. Y yo quisiera saber en Chile, digo, si lo contrastamos con la realidad, fíjate el movimiento de alumnos, de estudiantes, de docentes, que exigían una escuela pública de calidad, no una escuela que tuvieran que pagar para tener algo que realmente les sirva. ¿Vos decís que la educación pública está un poco dirigida hacia pobres? Digo que la educación pública, que es lo que se pretende, y esto está sentado en documentos de la CEPAR, en documentos del Banco Mundial, de hecho el aprender, la prueba esta del año pasado tiene ese sentido, y si realmente uno quiere investigar, esto de internet nos permite acceder a cosas que por ahí de otro modo no la tendríamos tan rápido, tiene que ver con eso, con una escuela pública, una educación pública precarizada, una educación que si va a ser de calidad se tiene que pagar en distintos niveles, en distintos ámbitos, y además porque, insisto, es un gran negocio, vender educación, vender conocimiento es un gran negocio. Vos fíjate que en los años 90 con el tema de la ley federal, se destruyó todo el sistema de estructura de escuela pública tal como la conocíamos, empezaron a aparecer por todos lados cursos, cursitos, no sé, de todo lo que se te ocurriera, y se pagaban. Cosas parecidas cuentan los compañeros de Chile, que de golpe y porrazo, bueno, hace muchos más años en el caso de ellos, empezaron a aparecer institutos que te dan cursos de auxiliar de maestra inicial, por ejemplo. ¿Qué es auxiliar de maestra inicial? Sí, seguramente es para un jardín privado, pero bueno, digo, todas estas cosas que aparecen y que las tenés que pagar. Gabriela, ¿vos sos kirchnerista? Mira, te lo pregunto un poco porque como lo estilan ahora de kirchneristas a ustedes los gremialistas. Bueno, en Bahía Blanca creo que está muy claro que una de las cuestiones fundamentales, por lo menos de la agrupación a la que pertenezco, que hoy está en la conducción del SUTEBA, y que levantamos con mucho orgullo, es que como representantes gremiales no estamos a la cola de ningún gobierno ni de ningún patrón, porque me parece que eso permite la independencia necesaria para defender los derechos para los cuales somos elegidos, que son los derechos de la clase trabajadora, independientemente del gobierno que esté. en lo personal siempre he sido socialista, así que no se nos puede identificar en Bahía Blanca con ningún gobierno y eso nos ha costado muchas discusiones dentro de, digamos, discusiones no entre nosotros, pero sí que nuestros compañeros por ahí que tienen más afinidad con algún sector o con otro, nos critiquen de los dos lados que somos funcionales a unos a otros, cuando en realidad me parece que a lo único que le hemos sido en todo caso fieles y estamos convencidos de eso, son a los intereses de la clase trabajadora. Incluso el paro más duro y más largo se le hicieron a Scioli. Sí, en el caso nuestro te digo, no es así en el caso de la conducción provincial, pero también tengo que decir frente a esto que una de las grandes diferencias que nosotros tenemos justamente es eso, poner el sindicato a la cola de los intereses de distintos gobiernos. Pero más allá de eso, creo que en este momento lo que están haciendo con la figura del Secretario General del SUTEBA tiene que ver con deslegitimar el trabajo gremial, la representación gremial y la organización para defender los derechos. Entonces, lo dijimos en todo lugar, se han valido de todo en este sentido, de amenazar a los hijos, de publicar las fotos de sus hijos, de ninguna manera aceptamos esos métodos cobardes, porque además son cobardes, entiendo que el gobierno tiene todos los instrumentos para saber quiénes son, porque cuando le pasó Macri enseguida se supo quiénes eran, entiendo que no ha habido ninguna respuesta el año pasado, pasó exactamente lo mismo y por supuesto que rechazamos de plano cualquier metodología de este tipo que nos hace acordarnos a la dictadura. Bueno, de ninguna manera, por supuesto, acordamos con eso, nada que ver. Y sí, las diferencias las discutimos en los órganos donde tenemos que discutirlo, en el Congreso, en la Asamblea y en la calle. Gabriela, hay muchos maestros que están de acuerdo con el reclamo, pero van a asistir a clases, o asistieron en estos días, no están quizás de acuerdo con la huelga. ¿Esos docentes, sentís vos que igual ustedes los representan? Mirá, nosotros hemos estado recorriendo escuelas durante todo febrero y me parece que la cuestión, si vamos a hablar del reclamo, me parece que el reclamo de todos los docentes es en este sentido el mismo, el sueldo no alcanza. La representatividad, en todo caso, la da la cantidad de gente que asiste a las acciones que nosotros proponemos en la calle, que son de las más mayoritarias en el país. Lo que pasa en Bahía Blanca pasa en otros lados, pero Bahía Blanca es una ciudad de 300.000 habitantes, 400.000, y tenemos asamblea de mil y pico de personas. O en la calle, cuando ha habido acciones, no han salido solo los docentes, hacer una marcha de 5.000, 8.000 personas no es una marcha solo de docentes. Me parece que en ese sentido los reclamos, creo que sí, que los docentes se sienten representados por eso. En cuanto a la metodología, si es el paro o no, bueno, nosotros tenemos la asamblea para decidir, pero aún así entiendo que el conflicto docente es el conflicto que está en la boca de todos. A mí me pasó el otro día ir a la carnicería y una señora que estaba ahí decirme de todo, por ejemplo, o salir a las dos cuadras que otra persona me parara y nos dijera, no aflojen. Y me parece que en este sentido no hay otro colectivo de trabajadoras y trabajadores que si va al conflicto, este conflicto esté en la boca de todos, salvo, me parece, por ejemplo, en Capital hace varios años el tema de los subtes. ¿Pero por qué? Porque en Buenos Aires la logística es importante y si no te traerá en subtes. Y sin embargo, concitaron el apoyo muy inteligentemente de toda la población. En este sentido, el paro es una complicación para las familias y nosotros lo sabemos. Yo también he tenido hijas que han ido a la escuela pública y he estado en la misma situación. Mis hijos terminaron en la escuela pública. Y sabemos que las dinámicas familiares de hoy son que todos los miembros adultos trabajan. Y sabemos lo que esto significa para estas familias y sabemos también lo que significa en un contexto donde la inflación crece, el sueldo alcanza menos si no es posible pagar a alguien para que cuide a los chicos. Obviamente lo sabemos. Lo que pasa es que creo que fue acción de los gobiernos, de todos, el hecho de hacer mirar a la escuela como la guardería para que los padres dejen a los chicos. Entonces, ha pasado de preocupar más la cantidad de días de clases en este sentido que la calidad de lo que se enseña. Y con esto no estoy haciendo ningún cargo hacia las familias, al contrario. Porque, insisto, yo estoy convencida de que más allá de las expresiones de incomodidad, de algunas expresiones muy violentas que hemos tenido con respecto al paro, pero muy pocas. La mayoría de la gente entiende que el reclamo es así. Y nuestra labor en este sentido es tratar de llegar con todos los medios posibles a la gente y decir verdades que el gobierno esconde. Por ejemplo, en la carta de ayer lo que decía era que un docente iba a pasar a cobrar 19.000 o 20 y pico mil pesos. La verdad que... No sé qué docente. Obviamente la gobernadora se refiere que tiene doble cargo y con un máximo de antigüedad. Porque si no, no cobras eso. Pero eso no lo dice. No lo dice. Entonces, eso es dañoso. Es intencional. Y me parece que esto también hay que decirlo. También hay que decir que todos los años para que las clases empiecen en condiciones, las escuelas que tienen cooperadoras son las cooperadoras las que compran el papel, la tinta para imprimir, para adornar. O los docentes... Hubo docentes que pintaron escuelas. Bueno, yo fui parte de esas docentes el año pasado, a fin de año, que pintamos antes de empezar las clases toda la escuela. Mis compañeras en la escuela 66 fue una jornada que todos los docentes en la semana estuvieron pintando. Y entonces la escuela quedó re linda, pero porque se donó la pintura, porque nosotros pusimos la mano de obra, porque familiares de las docentes y los docentes que trabajan ahí fueron a ayudar. El año pasado, en la otra escuela donde yo trabajaba, se consiguieron pizarrones donados. Estábamos todos re felices por los pizarrones donados. Pizarrones. 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 El elemento fundamental en una escuela primaria. Donados. Entonces, mis compañeros de gabinete los colocaban, nosotros ayudábamos. Bueno, de eso estamos hablando. En las escuelas que no tenemos cooperadoras fuertes, somos los docentes los que ponemos el dinero para que todo esté en condiciones, porque además ni el papel higiénico podemos comprar. Ah, tenía razón Pinti, entonces. Sí, no nos proveen, lo tenemos que llevar. Gabriela, ¿por qué hay tanta burocracia a veces dentro de la educación que lleva que un docente tiene un problema o da una clase y cobra a los dos meses? Hay docentes que han estado casi un año sin cobrar. Sí. ¿Por qué ese docente no le solucionó el problema ya, hoy, en este momento? Una, te voy a decir una salida. Cobran alrededor de 10.000 pesos. ¿No? Perfecto. No hay manera casi de llegar a fin de ese mes. ¿Con un cargo no? No. Imaginate. Sin cobrar. Claro, sin cobrar, tres, cuatro, cinco, seis meses. Si uno tuviera un sueldo diez veces superior a ese, un mes que no cobre la pilotea, dos meses que no cobre la pilotea. Acá no piloteas ni el mes ese. ¿Por qué tanta burocracia para que el problema que tuvo ese docente, porque no cobró ese mes, porque por ahí hubo algún trámite sin hacerse, o algo que se olvidó? ¿Por qué tanta burocracia para que se le solucione el problema? Y te digo, ¿y el sindicato ahí, dónde está? Mirá, primero voy a hablarte del sindicato y después, o al revés mejor. Primero, no es nada ingenuo esto, ni casual, por lo tanto, no es una cuestión de burocracia, porque sí, acá hay una intencionalidad manifiesta. El problema de no cobro empezó en el año 2009-2010, hay una ley de emergencia en la provincia, que lo que hizo fue hacer, digo, lo voy a hacer simple, porque por ahí los términos que nosotros manejamos, que quienes estamos en educación nos acostumbramos a manejarlo porque trabajamos ahí, pero para el resto de la gente es difícil, pero en términos simples, esta ley lo que hizo fue reformar la manera de administrar dirección general de escuelas. Y esta reforma que se desprende de esta ley de emergencia, lo que hace justamente esto, dificultar el cobro en tiempo y forma de los trabajadores y de las trabajadoras, sobre todo en educación. Entonces, reformas como, por ejemplo, esto nos va a pasar seguramente ahora, quienes cambiamos de institución año a año, la carga de eso se va a hacer, pero seguramente vamos a pasar a cobrarlo dentro de tres meses. Esto antes no pasaba, no pasaba. ¿Qué hizo el sindicato en función de esto? Nosotros en Bahía Blanca, si vos te pones a mirar para atrás y buscar registros 2009, 2010, 2011, en el 2009 empezamos a tener este registro de que aumentaban estas situaciones, 2010 más, 2011 más, empezamos a hacer manifestaciones dentro del consejo escolar que se, digo, porque eran, son los representantes ante la Dirección General de Escuelas electos que tenían que hacer todos los reclamos que hay que hacer porque en ese momento en Bahía Blanca el sistema no permitía solucionar esto, digo, acá en Bahía Blanca desde la computadora del consejo escolar o de Secretaría de Asuntos Docentes no podía solucionar una persona que no cobraba, tenía que mandarlo la plata. Pero nosotros ya nos habíamos dado cuenta de que esto no era por errores o por fallas en las cargas, aunque haya una falla en el secretario que cargue tu situación. ¿Qué? Tiene que poder solucionarse en cualquier momento, anda a la cooperativa, digo, si hay alguien que cobra mal va a Recursos Humanos, Contadoría y el otro día lo tiene solucionado. Anda al banco, cualquiera de los bancos, a ver si alguno cobra mal está tres meses sin cobrar. Banco Provincia no más, digo, para hablar de una institución que pertenece, ¿no? Bueno, esto, por eso te digo que es intencional. Nosotros, bueno, distintas acciones, distintas acciones, gente que no cobraba, que copaba el consejo, una de ellas ya el año 2013, me acuerdo que fue la primera vez que nos pusieron la policía afuera y era por estas razones, nos pidieron listados el consejo deliberante, el consejo escolar, el intendente, todo el mundo nos pidió el listado de los compañeros y compañeras que no cobraban, los hicimos, los mandamos. Se solucionaban eso, ingresaban otros. Digo, porque esto es lo perverso. Hoy en día la situación es que quedan cargos docentes en los actos públicos, que es el lugar donde nosotros vamos a tomarlos caros, donde estamos ordenados de acuerdo a puntaje, y la gente no se anima a tomarlos porque sabe que no va a cobrar. Claro. Esto que decías vos, una cosa son dos meses, otro tres o cuatro cuando vos olvidés eso. No, 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 aparte de un sueldo que no da para decir, bueno, ahorré tanto, bueno, obtiro el año que viene. Yo quisiera contarte algunas otras cosas que cuando existe esta violencia institucional y violencia del Estado dirigida y que tiene que ver contra una clase, contra trabajadores, hay cosas que no se ven. yo en el sindicato he recibido situaciones por ejemplo de cómo se agarran de una compañera que estaba separada, sus hijos a cargo y tenía que ir a trabajar, no tenía cómo sostener a alguien que cuide a los chicos y el ex marido, el padre de los hijos se agarró de eso para hacerle un juicio por abandono de los hijos, por ejemplo, o para intentar o una compañera que, una compañera grande que su hija de 30 años padecía de cáncer y digo, por decirte dosis que yo a mí me acuerdo que esos días yo llegaba a casa y no me podía, viste, no te podés sacar esto de la cabeza porque si a mí me da impotencia la gente que padece esa situación y que tenía que, por ejemplo, esta señora sostener a sus nietos, a su hija, eso no les importa, no, no les importa, como no les importó ahora, qué sé yo digo, por decir alguna esta cuestión, lo del PAMI, es exactamente lo mismo, cambiar la manera de que la gente pueda acceder a las medicaciones, a los tratamientos es perverso, es perverso y es lo mismo. Gabriela, muchas gracias, siempre que te llamamos que estás, espero que el martes, pues ya el lunes ya no, el martes empiecen las clases como ustedes quieren, con algún avance en eso y entonces las puertas del sindicato están abiertas también para quienes tengan este tipo de reclamos y siempre, siempre. De hecho hay un compañero que va a La Plata todos los meses con un montón de reclamos, bueno, sí. Gabriela, muchísimas gracias por haber pasado por Decime la Verdad. Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1